Bienvenidos a esta exposición de arte sacro que tenemos en la Catedral de San Juan con motivo del Triduo Pascual y la Octava de Pascua. Te invito a que la veas y conozcas mis interpretaciones con un toque puertorriqueño de las letanías lauretanas en esta exhibición que he llamado para ti Advocaciones. Ven. Nos encontramos en una de las capillas góticas de la Catedral Metropolitana de San Juan y para mí ha sido un honor poder abrir esta exposición de esta colección de pinturas basada en el tema de las advocaciones que nos presenta la letanía lauretana que sigue al Santo Rosario de la Virgen en este lugar donde se ha hecho la capilla que es el vientre materno de nuestro querido Puerto Rico. Te espero en esta exhibición que tan gentilmente ha acogido nuestro querido arzobispo metropolitano de San Juan su excelencia reverendísima Monseñor Roberto Octavio González Nieves y el rector de la Catedral Monseñor José Emilio Cummins este año del 2012. Pues aquí estamos viendo una representación de la Virgen en su evocación de Torre de Marfil. Cuando hablamos de la Torre de Marfil siempre la pintan esbelta y yo traté de hacerla lo más esbelta posible pero como soy de Río Piedra y soy universitario me gradué de la Universidad de Puerto Rico pues la verdad es que cuando pensé en torres siempre pienso en la querida torre de mi queridísima Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedra. Aquí estamos frente a uno de los cuadros de las letanías lauretanas que representa la rosa mística pero es interesante porque la pinté en el Yunque que era un lugar mítico para los indios de Puerto Rico y obviamente pues le quise poner una rosa en sus manos para que la gente supiera porque la verdadera rosa mística quiere decir que ella entendió como una persona mística entendió lo que era el misterio de la encarnación y como una rosa también entendió que abriría su corola su vientre maternal para recibir al Hijo de Dios pero esa rosa también tendría espinas las mismas espinas de la Corona de Cristo y vemos también como las nubes aquí también quedaron como si fueran capullos de flor la Virgen abrió su corola abrió sus pétalos de seda para recibir en su seno al Hijo de Dios y a nosotros que somos sus hijos de esta rosa mística este cuadro que nos hace una imagen de la Virgen Reina de los Patriarcas si bien sabemos que los Patriarcas son los mismos Patriarcas que fueron Patriarcas de las tres religiones judio-cristiana y musulmana ¿verdad? Patriarca de Abraham, Jacob y también podemos pensar en los Patriarcas que son nuestros apóstoles nuestros prelados de la iglesia el Papa, Cardenal, Obispo, etc. pero cuando yo pienso en los Patriarcas también recuerdo los Patriarcas puertorriqueños los Padres de la Patria y en ese sentido pues quise darle ese toque puertorriqueño usando la bandera que la Virgen sostiene y en ese sentido aunque nuestra patrona es la madre de la Vina Providencia sin embargo aquí la bandera está sostenida sin tocar el piso por la Virgen y en ese sentido el aire hace que nuestra bandera flote y la estrella de la bandera fue pintada como si fuera una estrella de mar el viento también peina su pelo y la Virgen está coronada porque es reina reina de los Patriarcas de nuestra patria puertorriqueña básicamente del Caribe porque la tenemos en Puerto Rico como madre de la Vina Providencia en Santo Domingo como la Virgen de la Alta Gracia y verdaderamente en Cuba también como nuestra Señora de la Caridad y es que la Virgen amigos nos une a todos en sus diferentes advocaciones gracias por haber venido a esta exhibición de arte puertorriqueño que se llama Advocaciones y la verdad es que en el futuro vendrán otras nuevas pinturas de Advocaciones Marianas pero con el toque boricua Advocaciones número 2 nos espera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!